Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari y Rosa Laura Junco, forman parte de la investigación en el juicio a Keith Riniere, uno de los fundadores de NXIVM, secta que esclavizaba a mujeres, las marcaba con un cautín ardiente y obligaba a tener relaciones con el acusado. La investigación que realizó y publicó The New York Times reveló que mexicanos pudientes formaban parte del grupo. Las otras mexicanas involucradas son Loreta Garza, Daniela Padilla, Camila Fernández y Mónica Durán. Ellas, al igual que Junco, son señaladas como maestras del primer círculo de la organización Dominate Over Submissive, creado a finales de 2016. Las autoridades norteamericanas aseguraron que había dos niveles al servicio de Keith Riniere, las esclavas principales, a quienes marcaban las iniciales K y R, cerca de la pelvis, y el de las esclavas de las esclavas, llamadas Grandmaster. En las últimas declaraciones se dio a conocer que Daniela Padilla, una de las esclavas del primer círculo, solicitó a Extreme Restraint LLC, empresa de juguetes sexuales sadomasoquistas, diversos artículos, entre los que destacan un collar de choques eléctricos a control remoto para perros. Notimex.